La saturación de los andenes de la estación Pantitlán del metro en la línea 9 provocó que varios pasajeros cayeran cuando llegaban al final de una escalera eléctrica la mañana de este 9 de mayo. El sistema de transporte colectivo informó que cuatro usuarias sufrieron heridas menores. Gracias por ver el video.